¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! Ya va, espérenme, algo atrajo mi atención ¡Ay, ay, ya, chat! Algo atrajo mi atención ¿Dónde canta la mamá? ¡Me salió que cantaba la mamá! ¿Y la mamá? Espera un momento, por favor, coño ¡No! ¿No vas a cantar la mamá? ¿Qué? ¿Qué? ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! Les voy a contar algo Quiero ponerme seria con el ejercicio Así que voy a poner este video del Misa Que creo que me va a ayudar para enfocarme Voy a entrenar en un gimnasio Porque quiero ponerme mamadísima Voy a sacar unas piernotas Que voy a poner orgullosa A la chulí ¡Ay, esto sí me inspira! El mundo hoy en día es un lugar peligroso Voy a hacerte una pequeña pregunta ¿Alguna vez te han asaltado? A mí personalmente nunca Pero vivo con el constante miedo de que algún día lo hagan Y por eso estoy constantemente preparado para cuando eso ocurra Por eso el otro día que una encena se me acercó a preguntármela ahora Sentí el peligro inminente y le empecé a agarrar a chingazos Pero estoy cayendo en cuenta de cuál es el problema En el por qué somos asaltados Y cómo permitimos que nos quiten nuestras pertenencias Lo que necesitamos es Que todos aprendamos Defensa personal Vamos a ver qué podemos encontrar en el buen internet Defensa personal ¿Qué pasó aquí? ¿Quién es el bueno aquí, güey? Oh, yeah Tiene un video de prueba Será bueno verlo Se madreó un vato y una señora Le dio un cabezazo, güey Todos están madreando al mismo, güey ¡Eso no es una pelea justa, güey! So what we need Is your pet butt Siento que no estoy aprendiendo una mierda ¡Listo, ché! Defensa personal Nada, ya es suficiente Ya aprendí con esto, eh ¿Para qué quiero ir al gimnasio Si me puedo poner mamadísima Viendo esos tutoriales? Podemos ver Cómo Una mano salvaje Se va apoderando del chat Es una mano tímida Y algo dudosa de su propia existencia No sabe por qué Sus dedos están de color ¡Azul! Debería ser una mano normal La mano intenta acercarse con otras manos Pero las otras manos dicen ¡Puah! ¡Eres azul! ¡Sáquese! Y la odian Y la eliminan de su territorio Me salió una publicidad En YouTube que me dio mucha risa Y la publicidad empieza con ¿Sabes qué es lo que le gusta a una mujer de un hombre? Y yo me quedé así como que A ver, cuéntame Y después empieza que La película del Titanic lo predijo Esa película fue la clave Porque con el Titanic Las mujeres dijeron A mí me gusta el hombre Así Es increíble Pero sí Lo vi Lo vi Porque me atrapó Y me supo enganchar Por la manera como que Te llegan como que ¡Ey! ¿Quieres saber qué le gusta? Pues a ti no Pero llegan a conclusión Y es que A la mujer le gusta Que jueguen en jueguitos Ahí está A la mujer le gusta Que jueguen en jueguitos Ahora Yo no sé por qué Hizo el comentario De la película de Titanic Como que me pregunté O sea ¿A las mujeres les gusta Leonardo da Vinci? Pues sí El actor Leonardo da Vinci Pero o sea ¿A las mujeres les gusta El personaje de Leonardo da Vinci? Yo no lo sé ¡Ay! ¡Yo dije Leonardo da Vinci! A ver ¿Dónde está Medivam? A ver Vamos a arreglar todo acá Mi lapicita ¿No tienen el presentimiento Que algo va a pasar? ¡No! ¿Y ahora qué van a decir? ¡Chad! No me gusta eso ¡Chad! ¿Cómo lo ponen? ¡Sospechoso! Porque yo no sé ¿Qué es lo que van a hacer? ¡A la madre! Ya sabía yo Que algo iba a pasar Quisneros Uno quiere gorrito de conejito ¿Cómo me pongo el chiro? El bizcarri quiere Que me levante Y me estire Pero Pero A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a hablar seriamente Este chat Vamos a hablar seriamente Ustedes dicen ¿Vos vas a hacer la ilustración hoy? Y yo ¡Sí! Hoy voy a hacer la ilustración ¡Ay! ¡Genial! Hoy Mod va a terminar Su ilustración Pero ¿Qué pasa? ¡Me mandan cartas! ¡Me mandan cartas! Y me trollean Y después dicen ¡Ay! Mod no terminó La ilustración hoy Y dijo que Le iba a terminar Pero ¡Usted! Después que No estén diciendo En el chat ¡Ay! Mod no ha terminado Su ilustración ¡A la madre! Se volvieron locos Chas No, Chas Ya valió la ilustración ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Hay un vaca Hay un vaca ¡Ah! El vaca quiere ¡Uh! ¡Sí! El vaca quiere pelear ¡Ay! ¡Me voy a morir! ¡Ah! Díganle al vaca Que su mamá huele feo A que le duela Que su mamá no se bañe Que su mamá Ha vinto Boku no pico Tu mamá vio Boku no pico Y le gustó ¡Chinji! ¿Qué se hace en mi cuarta noche? ¡Oh! ¡No está en tu habitación, Azucar! Dime que lo que está en mi cama Es pegamento ¿Puede ser? ¡Chinji! ¡Antobaca! No, Azucar Yo no quería hacerlo ¡Fue un accidente! ¡Paca, Chinji! Además El ébano se conduce con el trasero ¿Quién te dijo eso, Azucar? Me lo dijo tu padre Subfusil Subfusil Chale, Subfusil Tú siempre lo cagas Tengo una relación especial contigo Pero es que Tú no funcionas a distancia Tengo que estar más cerquita Y no, no me sirves No me sirves, Subfusil No No me sirve Por más que me guste el arma No puedo No puedo Eso Pruébelo, Señora Pruébelo Pruébelo Con su arrocito ¿Qué tal está? Está Riquísimo Sabroso Sabroso Bueno, mi Se había tomado su tiempo, ¿no? Buenas noches, Solferion ¿Cómo que el FBI? No, no, no Se está equivocando del chat Se está equivocando del chat Me llamaron por tráfico de tablas por Amazon ¿Por tráfico de tablas? Pero mis tablas son legales No hay nada ilegal entonces No, Solferion Aquí todo está bien legalizado Es más, mira Mira, Solferion Yo tengo aquí estos documentos En la libreta Mira, está Mira, se ve al revés Se ve al revés Porque Esto Esto ya está Esto es confidencial Nadie puede ver lo que está acá Pero aquí hay documentos importantes Y firmatos Que rectifican Y aseguran que este stream Es legalísimo Bueno, ahora como si no he visto nada Pero procuren ser legales Si no me los llevo a todos Ya va, ya va A ver Solferion No más aparece aquí en el chat Diciendo que tengo cosas Ilegales Tablasos Ilegales No solamente me llega diciendo eso Sino que además Viene Aquí al stream Con el derecho de decir Que Se los va a llevar a todos Perdón, Solferion Pero me parece que usted no conoce A la Polimod, ¿verdad? Usted no tiene derecho De decirme esto En este stream No lo tiene Así que ¿Quién sabe que se lo hayan arrestado? Solferion Tú Te vas Arrestadito Y te vas De pataditas De pataditas Te mando a la cárcel Solferion Te mando a la cárcel Por difamación Ahora pide perdón Ahora pide perdón No No ¿Sabe dónde va a pedir perdón? Le va a pedir perdón A la tabla En la cárcel Le va a pedir perdón A la tabla De pataditas